Cada vez que sientas dolor emocional haz este ejercicio. Un corazón alegre requiere aceptar todo tipo de emociones y vivirlas con naturalidad, sin regodearse en ellas, pero tampoco negándolas. Las emociones se guardan en el cuerpo como una energía acumulada, crean residuos energéticos. Al sentir la emoción vamos limpiando esos residuos energéticos. Colócate en una posición cómoda y lleva tus manos al ombligo, unos cuatro dedos debajo del ombligo. Para dirigir la atención de la inhalación y la exhalación a esa parte de tu cuerpo, cuatro dedos debajo del ombligo, sintiendo el constante ir y venir de tu respiración. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Relaja hombros, cuello. Relaja el rostro. Mueve la mandíbula. Relaja los ojos, la mirada. Con cada respiración ve soltando cualquier tensión del cuerpo o rostro. Observa tu mente. ¿Qué pensamientos hay? ¿De miedo, tristeza, rabia? Pon un nombre a la emoción. ¿Qué te está intentando decir esa emoción? ¿Qué te está intentando decir esa emoción? Incluso no es necesario saber qué emoción estás sintiendo realmente. Quizás crees sentir rabia y lo que hay debajo de esa rabia es tristeza. Pero ir poniendo nombre a la emoción te dará una mayor inteligencia emocional. Observa cómo está tu cuerpo en este momento. ¿Qué ocurre en tu cuerpo? ¿Sientes tensión? ¿En qué zona de tu cuerpo sientes tensión? Lo primero que te venga puede ser cualquier zona de tu cuerpo. ¿Y cómo sientes esa zona de tu cuerpo? ¿Es como si fuera una losa? ¿Está fría? ¿Caliente? ¿Es como si te apretasen? Y permítete observar esa zona de tu cuerpo sin juicio. Simplemente observa. Toda tu atención en esa zona de tu cuerpo, en la que está alojada la emoción dolorosa. No existe pensamiento. Toda la atención en esa zona de tu cuerpo. Y ahora pon la intención de soltar ese dolor emocional. Repite mentalmente. Gracias, divinidad, por ayudarme a transmutar este dolor en paz, calma, templanza. Sigue con la atención en esa zona de tu cuerpo y lleva tu respiración a esa parte de tu cuerpo. Inhalas y abres. Exhalas y sueltas cualquier dolor. Inhalas y abres esa zona. La dilatas. La dilatas. Exhalas y sueltas. Dejas ir el dolor emocional. Puedes imaginar humo negro que sale de tu boca o nariz al soltar el aire. Que simboliza que estás soltando esa emoción dolorosa. Estás ahí con toda tu atención en esa zona de tu cuerpo. Inhalas y abres esa zona. La dilatas. Exhalas y sueltas el dolor emocional. Inhalas y abres. Relajas esa zona de tu cuerpo. Exhalas y sueltas el dolor emocional. Inhalas y abres. Relajas esa zona de tu cuerpo. Exhalas y sueltas. Sueltas el dolor emocional. Exhalas y sueltas el dolor emocional. Puedes imaginar humo negro que sale de tu boca o nariz al soltar el aire. Que simboliza que estás soltando esa emoción dolorosa. Inhalas y abres. Relajas esa zona de tu cuerpo. Relajas esa zona de tu cuerpo. Exhalas y sueltas. Sueltas el dolor emocional. Inhalas y abres. Inhalas y abres. Relajas esa zona de tu cuerpo. Exhalas y sueltas. Sueltas el dolor emocional. Inhalas y abres. Relajas esa zona de tu cuerpo. Exhalas y sueltas. Sueltas el dolor emocional. Cuando sientas que esa zona de tu cuerpo ya no tiene tensión o al menos se ha disminuido, observa qué sientes ahora. Más calma. Serenidad. Ponle un nombre a esa emoción más armoniosa. Y si esa emoción tuviera un color, ¿qué color tendría? Pon ese color que simboliza la nueva emoción en la parte de tu cuerpo que estaba tensa. Como si la pintaras. Y a continuación, llenas de ese color el resto de tu cuerpo. Ese color que simboliza la emoción más armoniosa. Pon las manos en tu corazón y graba esa nueva emoción en tu corazón. Repite ahora mentalmente hielo azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul. Y el azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul. Y el azul, hielo azul, hielo azul. Y el azul. Sigue repitiendo. Y el azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul. y el azul, 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 continúa tú. Y el azul, y el azul, continúa tú. Ahora conecta desde tu corazón con un momento en el que te sentiste muy feliz, pleno, dichoso. Un momento en el que sentías que podías con todo. Te sentías con una vibración muy alta. No importa que fuese hace poco o mucho tiempo. El momento que te venga de plenitud. Siente la felicidad que sentiste en ese momento. Conecta con toda la felicidad que sentiste en ese momento. Y fúndete con ese momento. Puedes visualizar tu yo de ahora como una energía que se funde con ese momento. Y tú, fundido con ese momento, lo introduces con tu intención en una esfera. Un círculo del color que te venga. La esfera es geometría sagrada, una expresión gráfica de la divinidad. Incluso puedes enviar esa esfera con tu intención a este momento para que te ayude a equilibrarte emocionalmente. Sigue ahora repitiendo hielo azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul. Y el azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul. Hielo azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul. Continúa tú. Hielo azul, hielo azul, hielo azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De todo lo que yo soy, elijo experimentar la paz que ya es en mí. Gracias por ver el video. Yo soy Dios. Que ya es en mí. Gracias por ver el video.